Doctor, mi compañera Miriam me está diciendo que tal vez no la escuchó en el pase de lista Déjenme ver si hacerle la lista Sí, ya vi el chat Miriam Sí, no, sí Está bien Bien, déjenme compartir la pantalla Ya, doctor Sí, gracias No, 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 no A ver, ahí la ven bien Sí, doctor Sí Muy bien Bueno, entonces ya habíamos visto herencia cuando es monogénica que principalmente habíamos visto que era la clásica o herencia mendeliana y ahí eran autosómica dominante autosómica recesiva la recesiva ligada al X y la dominante ligada al X y esas eran las que decíamos herencia mendeliana Y de las herencias no clásica pues ya vimos alguna que es por impronta vimos la de expansión de repetidos Y vamos a ver hoy la herencia multifactorial que se considera no clásica y de hecho es de las más complejas como vamos a ver ahorita Bueno, ¿a qué se refiere multifactorial? Creo que ya habíamos dicho el término ¿Ustedes a qué creen que se refiere? Es la parte que tenemos de Ay, perdón Perdón, me callo No, adelante Sam No, vas y ni vas tú Pues según yo es como que puede ser provocado por varios factores, ¿no? Ya sea pues los genéticos o ya otras cosas como ambientales o higiénico-dietélicos o así Sí, pues sí En realidad multifactorial pues predisposición genética más factores ambientales, ¿no? Bien, lo vamos a definir entonces como herencia multifactorial es el resultado de complejas interacciones entre factores de predisposición que son múltiples genes, digamos dentro del genoma y exposición ambiental que pueden desencadenar acelerar o incrementar el proceso de la enfermedad Algunas enfermedades son propiamente genéticas por ejemplo distrofia muscular de Duchen que está aquí en este esquema hasta el lado izquierdo dice la contribución genética y la contribución ambiental Perdón, ¿sí ven el mouse? ¿O pongo el láser? Sí, doctor Sí, sí vemos el mouse Sí, bueno Sí, propiamente genéticos por ejemplo distrofia muscular de Duchen Los pacientes que tienen la mutación y que son masculinos pues sí o sí van a tener distrofia muscular de Duchen Hay otras condiciones por ejemplo fenilcetonuria Ya después vamos a ver las enfermedades metabólicas o galactosemia en donde pues la persona puede estar afectada puede tener una deficiencia enzimática pero ya los factores ambientales como en este caso sería la alimentación o sea los que tienen fenilcetonuria al momento de consumir la fenilalanina es el aminoácido que no pueden metabolizar entonces se les empieza a acumular y además no lo pueden utilizar Entonces entre más pasa el tiempo y van consumiendo más fenilalanina pues van teniendo más problemas Otros casos por ejemplo osteogénesis imperfecta o hemofilia pues pueden tener la enfermedad pero hasta que no tengan un accidente o un golpe o algo pues van a presentar la severidad de alguna de esas dos condiciones y hay otras donde participa el medio ambiente por ejemplo aquí estenosis pilórica sanción congénita de cadera pues vamos a ver que son multifactoriales y están aquí porque justo participa predisposición genética y factores ambientales diabetes úlcera péptica y después por acá vienen algunas como infecciones por ejemplo tuberculosis pues es meramente ambiental aunque vamos a ver que también las infecciones pues hay predisposición genética cuando hay una epidemia por ejemplo ahorita pues no a todos les pega igual porque hay factores tanto de riesgo como factores de protección que son genéticos aquí en esta lista pues hay algunos ejemplos de infecciones multifactoriales o bueno que tienen herencia multifactorial y vienen malformaciones congénitas vamos a ver algunas de ellas la bipolar hendido eluxación congénita de cadera defectos cardíacos congénitos defectos del tubo neural estenosis pilórica adquiridas en la niñez o en la adultez asma autismo diabetes epilepsia hipertensión algunos problemas psiquiátricos Parkinson psoriasis artritis reumatoide bueno entre otras y vamos a ver que la herencia multifactorial pues la transmisión pues no no sigue un patrón mendeliano y ambos sexos pueden estar afectados pues por ejemplo aquí en este árbol de tres generaciones vamos a ver que le podemos poner en realidad cualquier nombre por ejemplo diabetes mellitus y de hecho en diabetes mellitus veríamos todavía más familiares afectados aquí en este caso es de tres generaciones aquí son dos hermanas y ella pues está afectada ella tuvo dos hijos pero los dos hijos no estuvieron afectados y después hasta la nieta estuvo afectada a una de sus hijas tuvo una hija y es la que estuvo afectada y de la otra hermana pues tuvo muchos hijos tuvo seis hijos y nada más uno estuvo afectado los demás estuvieron sanos pero después uno de ellos tuvo un hijo afectado entonces así más o menos vemos los árboles genealógicos de herencia multifactorial pareciese dominante pues puede ser porque se ven muchos afectados pero estamos viendo que se salta generaciones puede ser que haya falta de penetrancia pero aún así pues no vemos algo raro hay muchos afectados y pues sí en realidad no sigue un patrón mendeliano seguramente estos hermanos pues muchos de ellos tendrían la predisposición pero ya el factor ambiental es el que está haciendo que o si se enfermen o que no se enfermen si esto fuera diabetes pues a lo mejor los que están más afectados pues sedentarismo mala alimentación tabaquismo alcoholismo factores de riesgo ¿no? bien vamos a ver algunos datos poligénico enfermedades presentes por la interacción de tres loci o tres genes oligogénico interacción de tres genes digénico interacción de dos genes y monogénico de un gen y genes modificadores genes cuya expresión puede ser influenciada por otros locos todas las enfermedades que hemos visto hasta ahorita han sido monogénicas o sea que están presentes en un solo gen ocurre la mutación en ese gen y ocasiona la condición genética en este caso de la herencia multifactorial que les digo hay genes de predisposición pues vamos a ver que en realidad son poligénicas ¿no? existen diferentes genes que a lo mejor participan en funciones similares o en la misma vía y que ya variantes en las diferentes en los diferentes genes pues va haciendo que tengamos un mayor riesgo de desarrollar alguna de estas enfermedades pues por ejemplo en diabetes pues serían varios mutaciones que están ocurriendo en diferentes genes y que están dando toda la predisposición para diabetes ¿no? Bien ¿se entendió este término de poligénico y monogénico? O sea las que hemos visto son mutaciones en un gen y tenemos la enfermedad en este caso tenemos mutaciones en diferentes genes y vamos a ver que cada uno va agregando un factor de riesgo para desarrollar la enfermedad Aquí hay un ejemplo como el que vimos de las plantas de chícharos ¿no? Habíamos visto que cuando nosotros juntábamos de la primera generación que eran los que son heterocigotos ah bueno perdón cuando juntamos dos que son homocigotos ¿no? para amarillos y verdes teníamos una siguiente generación en donde todas eran de color amarillo pero eran heterocigotos ¿sí? hasta aquí vamos bien ¿me dice alguien si no? para que se entienda lo poligénico que es lo complejo bien y después cuando agarrábamos los chícharos que eran amarillos de la primera generación que son heterocigotos y los juntábamos teníamos estos porcentajes ¿no? teníamos que la gran mayoría salía de color amarillo y un 25% salía verde ¿no? y esto es porque el verde era recesivo el amarillo era dominante los de aquí pueden ser homocigotos o heterocigotos y para que fuera verde tenía que ser homocigoto para el alelo recesivo ¿sí? ¿alguien que tenga alguna duda de esto? ¿no? y bueno este es un rasgo monogénico la variante que origina que los chícharos sean verdes pues es el mismo gen que los chícharos amarillos pero tiene una mutación ¿no? entonces ya son los chícharos verdes entonces es un rasgo monogénico y le dicen discontinuo por las gráficas que vamos a ver ahorita en cambio en el caso de los rasgos poligénicos se les va a llamar continuo porque vamos a ver esta tendencia de esta gráfica entonces aquí en este caso tenemos un ejemplo de plantas de tabaco y lo que estamos viendo es la estatura o bueno la altura de esas plantas pues aquí estamos juntando unas plantas que son enanas con unas plantas que son altas y en la primera generación vamos a tener que todas son intermedias el 100% van a ser de un tamaño intermedio o sea no van a ser ni enanas ni altas sino que van a tener una talla media pero después en una siguiente generación vamos a ver unas un porcentaje que van a ser enanas como las primeras después un porcentaje un poco más altas luego más altas la mayoría va a ser intermedia luego más altas más altas y ya las que son altas como la primera generación va a ser también un porcentaje menor doctor pero aquí no había mencionado bueno en la apositiva anterior no había mencionado que realmente esto podía o sea porque porque en la en la poligénica presentaron en un cierto momento ser intermedias a comparación de la monogénica que se supone que bueno según lo que yo entendí en la apositiva anterior era una que la generación podía o no tener y realmente se saltaban como generaciones para presentar los rasgos sí aquí en esto es multifactorial aquí digamos que tenemos factores genéticos de predisposición y factores ambientales aquí en este caso es para la herencia poligénica más que lo multifactorial pero pero sí o sea en el caso de la poligénica está participando más de un gen entonces hagan de cuenta que hay unos genes que le dan a la planta que gane 10 centímetros otro de los genes que participa en la talla de la planta le da otros 15 centímetros y así y otro gen le puede dar otra estructura mutaciones en esos genes van a hacer que la planta sea enana entonces cuando participa más de un gen es lo que vamos a ver o sea aquí estamos teniendo mutaciones en los dos genes o sea si esto fuera dos genes si hay mutaciones en los dos genes o sea en los cuatro alelos cada gen tendría dos alelos pero las plantas serían enanas si los cuatro alelos estarían normales las plantas serían altas ¿se entiende esto de los cuatro alelos? o sea dos genes dos alelos cada gen sí doctor sí y les digo uno da 15 centímetros y otro da 10 centímetros cuando se juntan las enanas que son homocigotas para esa mutación en los dos genes con las altas que son homocigotas para el alelo silvestre o el alelo normal entonces todas van a ser heterocigotas para los dos genes todas van a ser intermedias pero cuando ya juntamos dos plantas intermedias ahora que son dos genes y los dos participan en la talla pues vamos a tener diferentes combinaciones de cada uno de esos dos genes entonces vamos a tener unas que sí van a ser homocigotas para los dos genes y van a ser enanas algunas que van a ser homocigotas para la mutación en un gen y heterocigotos en el otro gen y van a ganar unos centímetros y así sucesivamente la mayoría van a ser heterocigotos ya sea para un gen o para el otro gen y pocos van a ser homocigotos como las altas que eran homocigotos para el alelo normal en los dos genes ¿se entiende esto? Sí doctor pero bueno en la parte de aquí del poligénico sí y en monogénico o sea solamente por ser uno o sea si tiene el de verde va a ser todas verdes y si no van a ser amarillas o como ajá en el monogénico sí pues es un solo gen es el mismo gen entonces en este caso serían homocigotos para el alelo amarillo es un solo gen tenemos la mutación y son homocigotos para el alelo recesivo serían verdes cuando se juntan pues todos son heterocigotos y van a ser amarillas porque el amarillo es dominante sobre el verde y después cuando juntamos dos de estas pues era el mismo riesgo de las herencias autosómicas recesivas juntamos dos de estos y un 25% va a ser homocigoto para el alelo recesivo vamos a ver que son verdes un porcentaje casi del 50% van a ser heterocigotos que en este caso el alelo amarillo es dominante entonces van a ser amarillas y un 25% va a ser homocigoto para el alelo amarillo lo que vamos a ver es que todas son amarillas por eso el 75% van a ser amarillas y el 25% van a ser verdes en cambio gracias sí en cambio aquí cuando veamos en la herencia poligénica con tan solo dos genes ya tenemos esta gráfica se va a entender más ahorita que veamos otros ejemplos bien entonces aquí es lo mismo los tenemos cuando existe solamente un par de alelos que controlan el carácter pues obtenemos homocigotos para para un alelo heterocigotos y homocigotos para el otro alelo cuando tenemos dos alelos pues ya esta gráfica se vuelve más compleja tenemos homocigotos para un alelo homocigoto y heterocigoto para el otro alelo los heterocigotos para ambos y luego lo contrario homocigoto del otro alelo y heterocigotos y homocigotos de los dos alelos entonces esto se va volviendo más complejo cuando tenemos tres pares de alelos o sea tres genes que controlan el mismo carácter pues esto va siendo más complejo tenemos más posibles combinaciones la mayoría pues van a ser heterocigotos va a quedar más claro ahorita con este ejemplo el color de los ojos no sé si ustedes saben de qué depende el color de los ojos de la melanina de la melanina sí o sea entre más melanina haya en el ojo va a ser de color más oscuro ¿no? café más oscuro y cuando no se expresa nada de melanina va a ser de color azul bien pues resulta que lo de los ojos es más de un gen digo son más pero aquí en este ejemplo son están representando dos genes me hagan de cuenta que uno de ellos es el un gen que se llama OCA que es el de albinismo oculocutáneo y otro gen y otro gen es el de bueno hay un gen que se llama G-E-Y entonces hagan de cuenta que esos dos genes sirven para la producción y calidad de la melanina entonces si ambos genes funcionan bien tenemos entonces que se está expresando el color más oscuro de ojos ¿no? el café oscuro aquí en este caso el café sería dominante sobre el color azul porque vamos a ver que entonces cuando el gen es funcional pues produce melanina en el caso contrario cuando tenemos mutaciones homocigotas que sería lo recesivo entonces tenemos una mutación que hace que no se produce o que no se exprese la melanina en el ojo entonces si tenemos ambos genes con las mutaciones entonces en los cuatro alelos que tenemos en total tenemos la mutación no se expresa nada de melanina y tenemos el ojo color azul ¿hasta aquí alguna duda? ¿esto es un defecto Doc? ¿entonces tener ojos de color azul o verde es un defecto? sí pues es una mutación que es no funcional ¿y predispone a cáncer de no de cáncer específicamente del ojo? no en realidad no más bien pues la luz entra más fuerte ¿no? las personas que tienen ojos muy muy claros pues tienen que usar lentes oscuros porque al ojo les puede lastimar la luz gracias no de que entonces ah sí ah sí hay factores que puedan predisponer a esto o simplemente es una mutación de herencia multifactoria bueno de herencia es una mutación o sea ocurre la mutación en alguien y ya la puede transmitir pero pues también pues muchas personas pues vamos a ver que son heterocigotos ¿no? o sea tienen el alelo recesivo entonces entonces todas las combinaciones que pueda haber con dos genes en total cuatro alelos pues van a haber o sea los ojos verdes en realidad es porque alguno de los genes podría ser heterocigoto o ya sea uno o el otro y el otro homocigoto para el alelo recesivo entonces se expresa poquita melanina y el color es un poco verde un poco más de cantidad de melanina pues en este caso es homocigoto para el alelo silvestre del gen B uno de los dos genes y en este caso pues se expresa más melanina entonces el ojo es un poco café claro ¿no? y así cada cada le lo va contribuyendo al color del ojo entonces cuatro alelos que producen bien melanina tenemos el ojo café muy oscuro un alelo que produce menos melanina pues tenemos el café más claro y así sucesivamente aquí por ejemplo en estos ojos color verde le están poniendo el ejemplo en donde nada más un solo alelo está produciendo melanina y los otros tres no ¿alguien que tenga alguna duda de aquí? ¿no? ¿padres con ojos color café pueden tener hijos con color verde? pues sí ¿no? aquí en este caso le están poniendo dos personas con ojos café digo tal vez no era café tan oscuro pero ambos son heterocigotos para ambos alelos y y estas son todas las posibilidades ¿actualmente hay alguien que sea mozigoto o sea en ojos? ajá pero como vamos a ver aquí en esta gráfica dice número de alelos dominantes y aquí la frecuencia del fenotipo entonces a nivel mundial ¿cuál sería el color que es más frecuente? pues sería los que son heterocigotos ¿no? sería un ojo color café ¿cuál sería la menor proporción? pues los ojos azules y los ojos cafés muy oscuros ¿no? serían los homocigotos o sea si nosotros hacemos todas estas combinaciones y a nivel mundial veríamos que la mayor proporción sería heterocigotos y tendría este color de ojos y la menor proporción sería homocigoto ya sea para el recesivo o homocigoto para el dominante en los dos genes ¿sí? doctor me pregunta ¿es posible que alguien tenga los ojos de color morado? sí pero ya son otros genes y es casi sin tener igual nada de melanina y se ve en los vasos sanguíneos que son rojos de hecho esto es más complejo no son nada más dos genes son más genes y hay otros que participan en la migración de los melanocitos y entonces tenemos ahí patrones diferentes en los ojos pero bueno aquí nada más es un ejemplo y están representando nada más dos genes aquí les ponen un gen A y un gen B sí son los que más participan pero hay otros genes doctor y en la heterocromía también ¿cómo es? o sea que se diferencia un color del otro ojo y pues uno y uno sí pues ahí también son genes que participan en la migración de los melanocitos entonces más bien ahí lo que falla no es tanto el color o la producción de melanina sino que no lleguen los melanocitos a ese iris entonces pues en un ojo sí puede ser café porque tenía estos genes y el otro pues no no tiene melanocitos entonces queda de color azul y eso pues se ve en varias condiciones genéticas o puede ser aislado la heterocromía es un ojo de un color y otro ojo de otro como los perros estos husky creo que la gran mayoría son tienen ese defecto pero es otro gen diferente no la producción de melanina sino la migración ok gracias no de qué bien y bueno esto es todavía más complejo por ejemplo en el color de la piel o sea igual hagan de cuenta que participan varios genes y nosotros también si vemos a nivel de la población mundial pues veríamos que la gran mayoría pues sería heterocigotos para estas variantes en diferentes genes y por eso la gran mayoría pues tiene digamos un color de piel con un tono pues moreno pero no tan moreno pocos van a ser moreno muy moreno porque van a ser homocigotos y otros pues van a tener las mutaciones y van a ser muy blancos o la piel muy clara porque son homocigotos para los recesivos aquí es igual o sea es también producción de melanina y entre mayor cantidad de melanina pues va a ser dominante sobre sobre células que expresen menos cantidad de melanina ¿se entendió esto también? ¿sí? y bueno va a ser cada vez más complejo ¿no? igual obviamente aquí también participan factores ambientales entre mayor exposición al sol pues la piel también se va a tornar más oscura ¿no? pues también es multifactorial de los ojos pues los bebés nacen también con un ojo un poco más claro pero en poco tiempo ya expresan la melanina ¿no? bien pues vamos a ver un término que se llama epistasis y es como interacciones de otros genes pueden afectar en los fenotipos y esto ocurre también en la herencia multifactorial y vamos a ver que que dependiendo del grado de efecto ambiental pues vamos a tener enfermedades más ambientales y la contribución de genes pues enfermedades que son propiamente genéticas pues aquí en esta gráfica están representando la contribución de genes o sea hay algunas condiciones que son propiamente genéticas que no participa el ambiente y que van a tener penetrancia completa les comentaba algunas condiciones pues por síndrome de marfan o acondroplasia tienen la mutación y sí o sí pues van a ser dominante tienen la mutación y van a tener penetrancia completa que sí o sí van a tener la condición genética teniendo una variante tan solo en un alelo por acá por acá tenemos algunas condiciones como penetrancia incompleta en donde participa así la contribución de genes muy importante y el efecto ambiental algo por ejemplo en mutaciones para BRCA1 o BRCA2 son mutaciones que dan una predisposición muy alta a cáncer de hecho le llamamos que son de cáncer familiar o cáncer hereditario pero una persona que tenga esa mutación y que además fuma y que tiene otros factores de riesgo pues va a desarrollar el cáncer con mayor probabilidad entonces en ese caso hay penetrancia incompleta y participa algo de efecto ambiental aunque tengan el riesgo muy alto para desarrollar cáncer otros de herencia poligénica pues participan los genes y también ambiente multifactorial y otras que son propiamente ambientales digo ya son de número de afectados pues vamos a ver aquí que en esta gráfica están representando al nacimiento la pubertad y la adultez entonces enfermedades cromosómicas van a ser mucho más frecuentes va a haber más afectados antes del nacimiento los bebés que no llegan a desarrollarse pues que se abortan tienen un gran porcentaje de alteraciones cromosómicas las enfermedades monogénicas pues en general vemos más niños con enfermedades monogénicas más afectados y también se diagnostican en ese momento al nacimiento y vamos a ver que en el caso de la multifactorial al nacimiento pues vamos a ver varias enfermedades que son multifactoriales que son congénicas y después vamos a ver varias que se van desarrollando con la edad como las crónico-degenerativas o autoinmunes son multifactoriales pero se presentan hasta la edad adulta vamos a ver algo que se llama modelo del umbral que dice que hasta que se sobrepasan ciertos niveles de factores de riesgo pues vamos a tener ya el porcentaje de afectados entonces la probabilidad de que alguien esté afectado va a aumentar a partir de que pasa un umbral entonces se van sumando factores de riesgo y hasta que pase ese umbral pues ya esa persona va a estar afectada lo vamos a entender mejor con un ejemplo algunos factores de riesgo que no necesariamente son que sepamos bien qué es lo que está ocurriendo pero algunos de ellos por ejemplo es tener un pariente de primer grado que seguramente tienen variantes que están predisponiendo entonces alguien que tenga familiar de primer grado afectado con una condición multifactorial pues su riesgo de presentar la misma condición pues aumenta y eso entonces decimos que desplaza el umbral y aumenta la probabilidad lo vamos a ver más claro con ahorita que veamos las características de la herencia multifactorial otro término que tenemos que saber es la concordancia dice frecuencia de manifestarse una misma característica entre parientes siendo concordantes para el trastorno cuanto más cercanos son dos parientes más alelos comparten y es esto mismo ya lo habíamos visto en algún momento entre hermanos que porcentaje comparten de variantes el 50% entre padres y hijos aquí entre estos dos padres igual el 50% entre ella sería la tía y sobrino 25% entre primos hermanos 12.5% y así cada una de estas generaciones va a aportar la mitad de su material genético por eso es 50% ¿dudas de esto? ¿no? ¿nadie? bien los gemelos disigotos que serían esos hermanos comparten el 50% de los genes o más bien dicho el 50% de las variantes ¿no? en los genes en cambio en los gemelos monocigotos comparten el 100% de los genes entonces hay estudios que se realizan para buscar la concordancia en gemelos y se estudió para determinar si el genotipo por sí solo es suficiente para producir una determinada enfermedad es una concordancia menor al 100% en gemelos monocigotos evidencia que hay factores no genéticos o sea si los gemelos monocigotos comparten el 100% del material genético y uno tiene una condición genética el otro también debería tener una condición genética ¿no? entonces si dice aquí que hay una concordancia menor al 100% quiere decir que también puede haber ahí unos factores que no son genéticos ¿no? que son ambientales y vamos a ver algunos ejemplos no sé si ustedes bueno una pregunta ¿la la estatura se hereda? sí no bueno normalmente te dicen en las familias que hay heredaste la de tu abuelo bien y la inteligencia por ejemplo yo sí es la madre y es acumulativa ¿no? es multifactorial y también son rasgos complejos entonces por ejemplo aquí en la concordancia en gemelos en concordancia en gemelos pues se estudian no sé digamos 100 gemelos monocigotos contra 100 gemelos disigotos los monocigotos comparten el 100% de su material genético en cambio los disigotos compartirían el 50% ¿no? por ejemplo para la talla la concordancia en gemelos así en los estilos que se han realizado es del 95% esto quiere decir que el 95% de los gemelos monocigotos tienen la misma talla en cambio en los disigotos pues el 52% tiene la misma talla ¿se entiende esta diferencia de concordancia? a mí no sé si me la podría volver a repetir porque en esos estilos que evalúan grupos de gemelos monocigotos con grupos de gemelos disigotos les comentaba yo si algún rasgo fuera de un solo gen veríamos que habría una concordancia del 100% en gemelos monocigotos a los que tengan la mutación pues van a tener la condición y en gemelos monocigotos pues que comparten el 100% si uno la tiene el otro la va a tener también entonces en ese caso vemos un rasgo en donde hay 100% concordancia en gemelos monocigotos pero en estas condiciones que vamos a ver que son multifactoriales pues va a participar también el ambiente entonces los gemelos monocigotos van a tener cierto nivel de concordancia pero entre mayor porcentaje tengan quiere decir que participan más factores genéticos con respecto a los que son disigotos que comparten nada más el 50% del material genético y el medio ambiente pues digamos que no es igual en ninguno de los dos casos entonces si aquí tenemos un porcentaje de 95% para talla en los gemelos monocigotos esta concordancia nos dice que es muy alto que participan muchos factores genéticos con respecto a los que son ambientales en el caso de los disigotos obviamente la talla si depende de factores genéticos pero un niño que tiene una talla potencial y que está desnutrido pues no va a alcanzar su talla esperada si participan factores ambientales pero el hecho de que en estos estudios nos dé una concordancia muy alta en gemelos monocigotos nos dice que participan muy fuerte los factores genéticos si si doctor ahora si ya bien entonces por ejemplo inteligencia del coeficiente intelectual es igual concordancia en gemelos monocigotos 90% contra disigotos 60% eso quiere decir que pues si hay un componente genético muy importante en la inteligencia diabetes mellitus tipo 2 70-90% en monocigotos contra 40% en disigotos entonces también participan factores genéticos muy fuertes para diabetes tipo 1 40% contra 4.8% quiere decir que hay más factores genéticos psoriasis 72% contra 15% epilepsia 70% contra 6% esquizofrenia 53% contra 15% labio hendido 30% contra 5% esclerosis múltiple 17.8% contra 2% y lupus eritematoso 22% contra 0% pues como pueden ver aquí estas condiciones que son multifactoriales tienen un componente muy importante genético pero aún así por ejemplo labio hendido gemelos monocigotos que compartirían exactamente las mismas mutaciones pues nada más el 30% son concordantes son nada más tres de cada diez tendrían concordancia o sea que los dos tengan el labio hendido contra siete que no dudas o preguntas no doctor bueno no doctor bueno yo sí es posible cambiar esa herencia por ejemplo si los hijos tienen un IQ más bajo del promedio es posible cambiarlo que se pueda llegar al promedio con todos los factores ambientales o eso ya es muy difícil que tanto modifica los factores ambientales y en este caso la inteligencia no pues vamos a ver que que si participa mucho el factor ambiental entonces esto es para concordancia de que tengan el mismo coeficiente intelectual entonces digamos que participa mucho el factor genético pero igual por ejemplo desnutrición va a ocasionar que este coeficiente intelectual pues sea mucho menor un golpe en la cabeza de recién nacido pues igual o que no lloró ni respiró al nacer pues falta oxígeno se murió muchas neuronas pues disminuye el coeficiente intelectual y también está lo contrario o sea las neuronas que sabemos que tienen mucha plasticidad entre más estimulación tengan pues crean más conexiones y pues tenemos lo contrario ¿no? igual para talla o sea el ejercicio intenso que libera hormona de crecimiento el sueño que libera hormona de crecimiento pues van a mejorar la talla ok gracias qué tanto pues va a depender de cada una de las condiciones alguien también con predisposición para diabetes tipo 2 que sabemos que tiene un componente genético importante pero que tiene hábitos de siempre hacer ejercicio y cuidar su alimentación y el peso pues entonces tal vez si le va a dar diabetes pero no le va a dar a los 40 años 50 años como a todos sus demás familiares sino que le va a dar a los 70 80 años y pues todas las complicaciones van a ser mucho menores en cambio alguien que tenía tal vez la misma predisposición genética para desarrollar diabetes que tiene obesidad y que aparte no hace actividad física y que consume muchas calorías pues va a desarrollar si tenía la predisposición a lo mejor los familiares desarrollaron a los 40 o 50 años a lo mejor él lo desarrolla a los 30 y tantos bien ok gracias vamos a ver un concepto que se llama heredabilidad que bueno es medio complejo lo que viene aquí dice fracción de la varianza fenotípica global de un rasgo cuantitativo que es causada por genes dice porcentaje o medida de lo que aportan los factores genéticos en relación con factores ambientales en una enfermedad o característica multifactorial pero en realidad se refiere a este porcentaje de heredabilidad dice entonces entre mayor sea este valor de h al cuadrado es mayor la contribución genética y es que esto evalúa factores genéticos contra los factores ambientales entonces si hay más factores genéticos contra ambientales pues el valor de heredabilidad va a ser mayor y al revés si hay más cantidad de factores ambientales con respecto a los factores genéticos la heredabilidad pues va a ser menor esto evalúa en cierta forma qué tanto se va a heredar una enfermedad no sé si se entendió digo lo de arriba no se entiende pero esto no sé si se entiende nada más la relación entre factores genéticos contra los factores ambientales sí no hay problema los factores genéticos entre factores ambientales entonces el valor de h va a aumentar si es más cantidad de factores genéticos y eso se refiere a la heredabilidad entonces mayor valor de h pues mayor contribución genética pero justo esa es mi duda o sea la f entonces es la parte ambiental o la h es la ambiental no la h es la heredabilidad la f sería digamos lo ambiental ok es que me perdí en esa parte sí está bien entonces factores genéticos contra ambientales entonces entre mayor sea la heredabilidad pues más más factores genéticos entre menor sea la heredabilidad más factores ambientales sí es una división bien y entonces en la herencia multifactorial pues vamos a tener adeos de riesgo que serían mutaciones o variantes en algunos genes que todos siempre somos portadores de estas variantes y que pueden ser que no se está expresando esa condición pero ya la suma de variantes que son factores de riesgo pues van haciendo que alguien tenga una mayor predisposición genética y además le vamos sumando factores de riesgo ambientales entonces pues va a llegar a un punto en que en que ya tengamos la la condición ¿no? en este ejemplo del vaso pues entre mayor número de factores de riesgo genéticos y le sumamos los ambientales pues vamos a tener la enfermedad en cambio si tenemos un menor número de factores genéticos de riesgo o variantes o en alelos de riesgo entonces pues se pueden sumar más factores ambientales y a lo mejor el riesgo va a ser bajo entonces vamos a ver algunas características de herencia multifactorial entonces en algunos casos va a haber una predisposición de género en algunos casos ya sea o en hombres o en mujeres va a haber una mayor frecuencia y vamos a ver una condición que quiero que se la aprenda dice si la enfermedad ocurre en el sexo que menos frecuentemente se presenta la enfermedad tiene mayor riesgo de volverse a presentar por ejemplo el riesgo de recurrencia es mayor si el caso índice es del sexo menos frecuentemente afectado por ejemplo luxación congénita de cadera es mucho más frecuente porque tiene algo que ver con los estrógenos y el tijero conectivo que ocurre en mujeres por ejemplo en varones es un varón por cada seis mujeres afectadas entonces decía lo que estaba comentando si la enfermedad ocurre en el sexo que menos frecuentemente se presenta la enfermedad tiene mayor riesgo de volverse a presentar entonces por ejemplo ¿cuál sería más riesgo si ocurre en un hombre o en una mujer la luxación congénita de cadera? en un hombre ¿no? esto es para un siguiente embarazo por ejemplo una pareja joven que tuvieron un niño con luxación congénita de cadera ¿qué posibilidad tienen de tener un siguiente hijo con luxación congénita de cadera? con respecto a otra pareja que tuvieron una niña con luxación congénita de cadera entonces el riesgo va a ser más alto en el caso de la pareja que tuvo al niño con luxación congénita de cadera ¿por qué? porque es más frecuente que ocurra en mujeres o ese mismo o esas mismas personas personas que están afectadas la mujer que nació con luxación congénita de cadera cuando ya sea grande y quiera tener descendencia o el hombre que nació con luxación congénita de cadera cuando ya sea grande y quiera tener descendencia ¿cuál va a tener más riesgo? pues resulta que va a ser el hombre el que va a tener más riesgo de tener un hijo afectado con luxación congénita de cadera con respecto a la mujer ¿por qué? porque quiere decir que si es menos frecuente en hombres y ocurrió están participando más factores genéticos que ambientales con respecto al caso de la mujer ¿se entendió eso? doctor cuando se refiere a este a riesgo no significa la frecuencia o sea la frecuencia va a seguir igual 1 a 6 pero si se vuelve no más bien el riesgo de recurrencia o sea el riesgo de recurrencia se refiere por ejemplo cuando veíamos herencia autosómica dominante que decíamos el riesgo de recurrencia es del 50% es igual de que se vuelva a presentar otro caso en la familia ok muy bien doctor una pregunta ¿también aplicaría en cáncer de mamá? sí también o sea por ejemplo cáncer de mamá cuando ocurre en hombres que es raro que ocurra pues quiere decir que hay más posibilidad de que haya una mutación ¿no? entonces todo hombre con cáncer de mamá pues debería hacerse un estudio de secuenciación de todos los genes que tienen que ver con cáncer de mamá para ver si encontramos ahí una mutación y es más probable que encontremos una mutación con respecto a una mujer que tenga cáncer de mamá porque ahí nada más el 10% tienen una mutación identificada germinal gracias doctor no de qué bien entonces dice hombres o mujeres tienen mayor frecuencia si la enfermedad ocurre en el sexo que menos frecuentemente se presenta la enfermedad tiene mayor riesgo de volverse a presentar dice implicando que hay mayores genes contraambientes presentes en esa familia entonces estenosis pilórica es 5 a 1 más frecuente en varones enfermedad de Hirschsprung 3 a 1 más frecuente en varones piequinovaro 2 a 1 más frecuente en varones artritis reumatoide 1 a 3 más frecuente en mujeres o por ejemplo lupus pues también es más frecuente en mujeres o así diferentes condiciones tienen diferente diferente frecuencia bien también dice el riesgo de recurrencia es mayor si más de un miembro de la familia está afectado igual aquí es que esto es como bueno por epidemiología no se saben exactamente cuáles son las mutaciones o los factores de riesgo pero es lo que se ve en los casos familiares por ejemplo aquí CIB que es comunicación interventricular cuando hay un afectado en la familia el riesgo de recurrencia es del 3% pero en cambio si ya hay más de un afectado o sea dos hermanos afectados pues el riesgo ahora es del 10% por ejemplo una pareja que tuvo dos hijos o sea ellos son sanos pero tuvieron dos hijos con comunicación interventricular no quiere decir que en un tercer hijo tengan un riesgo tan alto como del 25% como en una enferma autosómica recesiva o 50% como en las dominantes sino que ya tuvieron dos hijos afectados y ahora el riesgo es del 10% en general el riesgo para herencias multifactoriales es del 3% al 5% o sea si alguien tuvo un hijo afectado su riesgo de recurrencia va a ser tan bajo como del 3% al 5% igual por ejemplo el labio hendido un hijo afectado es del 3% al 5% entonces en general para toda la herencia multifactorial vamos a manejar este riesgo del 3% al 5% de recurrencia y vamos a ver entonces que aumenta el riesgo de recurrencia si un miembro si más de un miembro de la familia está afectado por ejemplo el labio hendido con o sin paladar hendido un hijo afectado el riesgo es del 3% al 5% pues ya dos hijos afectados 8% al 10% aumento y un hijo afectado y un padre afectado 11% al 15% un hijo y los dos padres afectados y aún así no es tan alto bueno si es alto pero digamos que no va a ser del 100% los dos padres están afectados y tuvieron ya un hijo afectado y su riesgo de recurrencia para el siguiente embarazo sería del 20% al 40% ¿alguna duda de esto? no bien entonces esto es lo del sexo afectado dice postulados de la herencia multifactorial dice la incidencia de la enfermedad es mayor en familiares entre mayor el grado de parentesco mayor el riesgo o sea no es lo mismo si el papá estuvo afectado con labio y paladar hendido así el primo hermano es el que está afectado hay mayor probabilidad de que compartan exactamente las mismas variantes y que den la misma predisposición genética cuando el familiar es más cercano ¿se entiende el primer punto? sí doctor sí porque es lo mismo que veíamos acá entre entre mayor grado de parentesco pues mayor porcentaje de genes que comparten o de variantes que comparten ¿este grado de parentesco tiene que ser desde los abuelos? ajá o sea se puede calcular el grado de parentesco en cualquier familiar por ejemplo el abuelo con el nieto pues sería 25% ¿no? de grado de parentesco que compartan las mismas variantes ¿por qué? porque se va disminuyendo del 50% y luego 50% entonces ya un medio por un medio ya es un cuarto y así sucesivamente entonces dice ahí entonces entre si el caso de diabetes ocurrió en los papás pues el riesgo es mayor que si ocurrió en un tío por ejemplo ahí ya disminuyó un poco bien luego el segundo dice número de afectados entre mayor número de afectados mayor riesgo de recurrencia entonces si estamos viendo que una enfermedad multifactorial como por ejemplo hipertensión está ocurriendo en muchos familiares pues entre mayor número de familiares afectados pues quiere decir que hay mayor predisposición genética ¿no? entonces es mayor el riesgo si hubiera nada más unos cuantos pues el riesgo es menor que si hay muchos más familiares afectados entonces dice número de afectados entre mayor número de afectados mayor riesgo de recurrencia doctor y una pregunta ¿cuántos serían ese número? o sea aproximadamente ¿cuántos afectados tendría que ver para que dijéramos ok aquí ya hay un gran riesgo de tres cinco tengo la duda más que nada porque luego pueden ser muchos o pueden ser tres y ya con eso decimos son muchos entonces tengo la duda ahí de cuántos diríamos ya tiene mucho riesgo de tener esta enfermedad no yo creo que eso dependería de la condición o sea si son condiciones frecuentes hasta cierto punto por ejemplo diabetes melitus pues digamos que sería un mayor número de personas afectadas ¿no? o por ejemplo condiciones muy raras por ejemplo estenosis pilórica y que hay varios afectados en esa familia pues quiere decir que hay un componente mucho más genético ¿no? el riesgo sí sería mucho mayor aunque hubiera nada más tres afectados que con respecto a otra familia donde hubiera diabetes cinco afectados gracias doctor no sé si me voy a entender no sí sí estuvo bien muchas gracias o sea depende de la condición bien y luego dice afectación del sexo menos frecuentemente afectado mayor riesgo ¿no? si ya lo habíamos visto esto si se afecta el que es menos frecuente pues eso significa un mayor riesgo lo dice entre más severo el defecto mayor el riesgo para los familiares hay algunas condiciones que vamos a ver que en realidad son como un espectro de un defecto ¿no? por ejemplo el labio y paladar hendido puede ser que sea una manifestación mínima del labio hendido entonces el riesgo es menor pero si nace un bebé y tiene labio y también el paladar hendidos y de forma bilateral entonces digamos que es un defecto mayor entonces hay más riesgo ¿sí? no sé si se entiende o sea de los defectos que vamos a ver que algunos van a ser congénitos entre más severo sea ese defecto quiere decir que hay un mayor componente genético y hay más riesgo para los familiares bien luego dice más temprano entre más temprano el defecto durante el desarrollo embrionario hay también mayor riesgo entonces en este mismo ejemplo del labio paladar hendido entre más temprano sea el defecto pues de hecho va a ser más severo y también va a haber mayor riesgo o sea entre más temprano el defecto en el desarrollo embrionario pues al final el resultado va a ser más severo dice mayor agregación familiar mayor la severidad de la enfermedad también porque se van sumando factores de riesgo ¿no? entonces dice características generales distribución continua en la población ya habíamos visto esta es la gráfica continua y discontinua para las poligénicas pues va a ser continua y es porque participan varios genes son frecuentes como diabetes hipertensión pues son relativamente frecuentes no tienen un modo de herencia conocido que sería más bien en la herencia multifactorial presentan agregación familiar puede ser que en una familia había varios afectados pero una pareja en donde el hombre sus familiares tenían una enfermedad de este tipo ¿no? multifactorial diabetes y resulta que por parte de la mamá o sea de la esposa también tiene familiares con diabetes entonces se casan ellos dos y tienen descendencia pues tienen factores de riesgo tanto por línea materna como por línea paterna y eso a lo mejor puede presentar agregación familiar ¿no? se van sumando esos factores de riesgo luego aquí viene pistasis que dijimos como afectaba unos genes a otros genes a variantes en unos genes podían afectar la expresión de otros genes el riesgo que va a ser empírico son estos porcentajes que estamos viendo el modelo del umbral que ya vimos y el desplazamiento del umbral perdón aquí por el H dice efecto aditivo igual entre más factores genéticos y factores ambientales haya pues mayor riesgo de que se desarrolle la enfermedad los polimorfismos que creo que ya los habíamos visto ¿no? los polimorfismos son variantes en los genes no necesariamente están desencadenando la enfermedad pero están contribuyendo a dar un riesgo pero los polimorfismos pues son variantes normales están en una frecuencia alta en la población de hecho eso es lo que define el polimorfismo más del 2% o más del 1% ya se considera polimorfismo de una variante eso quiere decir que si analizamos a 100 personas y todos tienen la misma variante en un porcentaje del 2% ya decimos que es un polimorfismo es frecuente es estable no da la enfermedad pero sí contribuye y es lo que nos hace diferentes a unas personas de otras los polimorfismos ya vimos el término de concordancia concordancia en gemelos que se utiliza para ver estas condiciones multifactoriales y que tanto porcentaje contribuye el factor genético y ya vimos también el concepto de heredabilidad entre mayor sea la heredabilidad mayor componente genético algunos estudios que se hacen para enfermedades multifactoriales son estudios así a nivel de poblaciones o casos familiares los estudios de concordancia en gemelos estudios de adopción por ejemplo gemelos que han sido separados y adoptados por diferentes familias pues se busca también la concordancia para ver qué tanto influyó factores ambientales estudios de asociación vamos a ver algún ejemplo y modelos animales ya de modelos animales pues se puede crear no sé una cepa de ratas que tengan obesidad y diabetes ¿cómo? por variantes genéticas por selección de los estudios de asociación de genoma completo pues se evalúan por ejemplo un por ejemplo diabetes militos entonces agarran un grupo de mil personas con diabetes y mil personas sin diabetes con ciertas características de las personas que tienen diabetes pues se secuencía genoma completo y se encuentran muchas variantes entonces las variantes que comparten ellos y que no la tienen los grupos control pues son variantes que se les va a decir que son de riesgo y ya se estudian esas variantes y entonces así como estos estudios pues arrojan mucha información de variantes que pueden estar predisponiendo para desarrollar alguna de estas enfermedades multifactoriales se llaman odds ratio son digamos un valor estadístico que nos dice bueno esta persona con esta variante tiene 1.2 veces más de desarrollar diabetes que si no la tuviera o con esta otra variante tiene 1.7% más de desarrollar la enfermedad con respecto a alguien que no la tenía y así la suma de todas esas variantes pues va haciendo una mayor susceptibilidad a desarrollar una condición multifactorial hay algunos estudios comerciales que venden y dicen ah bueno te haces este estudio y te puedo decir tu riesgo de desarrollar diabetes o de desarrollar cáncer o hipertensión o alguna de estas en general esos estudios nosotros como genetistas no los recomendamos tanto alguien que tenga riesgo de desarrollar diabetes no quiere decir que si la va a desarrollar y alguien que no tenga riesgo para desarrollar diabetes por esas variantes porque esto dijimos que es muy complejo pues tampoco quiere decir que no la va a desarrollar si la puede desarrollar bien se entienden estos estudios de asociación de genoma completo se secuencia todo el genoma de una persona con o bueno de muchas personas con un con una condición contra un control y ya nada más se buscan las variantes que difieren entre ellos bien desde malformaciones congénitas pues vamos a ver una que es el labio y paladar hendido en este caso pues hay un defecto en el desarrollo envionario es etiología compleja porque es multifactorial dice aproximadamente el 70% de los casos del labio y paladar hendido ocurren como una entidad no sindrómica o aislada se revisa al niño y nada más lo único que tienen es el labio y paladar hendido no tienen ninguna otra alteración en el 70% de los casos en cambio en paladar hendido el 50% es aislado y el otro 50% es sindrómico ¿qué tan frecuente es labio y paladar hendido? pues es bastante frecuente es uno en 700 recién nacidos vivos en algunas poblaciones es más frecuente por ejemplo en asiáticos o en Estados Unidos es uno en 500 en en Europa es uno en 1000 africanos uno en 2500 y por ejemplo en México es uno en 850 entonces vamos a ver que la susceptibilidad varía en las diversas poblaciones y por qué creen que varía justamente por las facturas ambientales que hay alrededor del niño sí bueno por las dos cosas también hay susceptibilidad genética de poblaciones o sea hay poblaciones que tienen mayor porcentaje de ciertas variantes entonces sí hay predisposición genética por por la población y además pues sí hay poblaciones de países de digamos tercer mundo o de envías de desarrollo pues eso a lo mejor hay menor calidad de nutrientes y también puede predisponer a alguna de estas condiciones bien pues por ejemplo hay unos datos del labio hendido es que el 70% se presenta en hombres entonces igual aquí es digamos más frecuente en hombres entonces si ocurre en una mujer digamos que hay mayor componente genético mayor riesgo de recurrencia para esa familia aquí 80% es unilateral y 20% es bilateral entonces en unilateral digamos que implicaría un menor riesgo con respecto a un caso en donde sea bilateral que es 20% o 70% es izquierdo igual si ocurre el lado derecho tal vez implique un poco más de riesgo dice la relación izquierda derecha bilateral es 6-3-1 entonces si ocurre en mujer y ocurre de forma bilateral pues sería un mayor riesgo porque es lo que tiene menos incidencia dice 70% de los casos unilaterales se asocia a paladar hendido 85% de los casos bilaterales se asocia a paladar hendido es el solo para el arriendido y dice 7-13% se asocia a malformaciones congénitas en cambio en paladar hendido es al revés en el caso de paladar hendido dice que es más frecuente en mujeres dice por lo general la hendidura es completa la presentación submucosa ocurre en el 5-10% en estos casos de presentación submucosa no se ve el defecto a simple vista sino que cuando se explora y se mete el dedo se toca el paladar y ahí se puede detectar si está abierto o sea aunque esté cubierto por la mucosa se puede palpar el defecto está a nivel ocio y entonces pues esto ocurre en un 5-10% de los casos de paladar hendido que sea submucosa y a lo mejor con la voz cuando son más grandes se puede detectar un poco que tienen paladar hendidos submucos tienen como voz más nasal 68% se asocia al labio hendido unilateral 86% se asocia con labio hendido bilateral y es más común en hendiduras amplias del labio y se asocia a malas formaciones congénitas en un 20% al 50% de los casos decíamos también entre más temprano sea el defecto pues en el desarrollo embrionario pues va a ser más severo y también el mayor riesgo quiere decir que participan más factores genéticos o sea todo el desarrollo embrionario en un inicio pues serían más factores genéticos aquí tenemos la prominencia frontonasal la cavidad oral son dos procesos maxilares que conforme van creciendo pues se van fusionando estos dos procesos aquí participan células que van migrando el aporte sanguíneo también tiene que ser el adecuado participan diferentes factores para que se vaya cerrando el paladar entonces cualquier variante genética o mutación puede desarrollar esto pero también a nivel ambiental o el aporte sanguíneo o nutrientes pueden afectar la fusión de este paladar bien bueno hay diferentes diagnósticos que pueden tener la bipalada hendido por ejemplo ya habíamos visto la trisomía 13 que un porcentaje alto tiene el labio paladar hendido algunos casos pueden ser manifestación mínima y no sé si alguno de ustedes haya visto alguien puede nacer con el labio hendido pero que se alcanzó a cerrar al nacimiento entonces nace nada más con la cicatriz no sé si alguien ha visto eso no bien bueno hay algunos casos que ocurre así sería un defecto mínimo o con la ula bífida sería un defecto mínimo del paladar hendido la ula es la campanita a veces está dividida siempre cuando exploramos la boca nos fijamos también en eso y eso puede ser una manifestación mínima del labio hendido dice el labio y paladar hendido la frecuencia difiere por género y lateralidad entonces para el labio hendido perdón porque hay otro micrófono dice la frecuencia difiere por género y lateralidad entonces el labio hendido es más frecuente en hombres dos a uno pero en cambio en paladar hendido es más frecuente en mujeres uno a dos para el labio hendido por alguna razón más frecuente del lado izquierdo que del lado derecho el espectro fenotípico es amplio les digo puede ser desde un defecto muy leve hasta el paladar hendido completo dice estudios en gemelos que ya vimos que son estudios de concordancia entre gemelos monocigotos contra disigotos y estudios familiares han demostrado que hay factores genéticos y ambientales ah bueno por ejemplo aquí está la microforma alguien que nace y nace nada más con una pequeña cicatriz puede ser unilateral en este caso del lado izquierdo puede ser unilateral más aparte del paladar hendido el paladar suave digo aquí es paladar hendido submucoso y paladar hendido bilateral más aparte bueno el labio hendido bilateral más aparte el paladar entre más severo sea mayor riesgo de recurrencia y hay muchos diagnósticos digo no no quiero que se los aprendan pero hay muchas condiciones en donde puede estar o afectado el labio y paladar o nada más el paladar o nada más el labio y asociado a muchas otras cosas y son diferentes genes ¿no? eso quiere decir que todos cada uno de estos genes pues participa en el desarrollo embrionario para cerrar el paladar o para fusionarlo algunos factores ambientales que se han detectado ah bueno aquí mutaciones en uno de estos genes en cualquiera de estos puede ocasionar formas no sindrómicas del labio y paladar hendido son genes que participan también en la migración de las células en la fusión en las interacciones entre células y formas ambientales pues tabaquismo materno aumenta el riesgo 1.3 o radio eso quiere decir que aumenta digamos un 30% el riesgo de tener un hijo con labio y paladar hendido ¿por qué? porque se interfieren ahí algunas rutas ¿no? hay una ruta metabólica de la glutatión transferasa GSTT1 y de la sintasa de óxido nítrico 3 NOS3 o el ácido valproico por ejemplo las mujeres que están tomando ácido valproico porque a lo mejor tienen epilepsia pero sabemos que afecta el metabolismo de los folatos puede ocasionar paladar hendido el alcoholismo materno pues también hay una asociación entre variantes del alcohol deshidrogenasa más aparte que la mamá haya consumido alcohol entonces ya se junta la predisposición genética y el factor ambiental y pues eso ocasiona un mayor riesgo la deficiencia de folatos y zinc por ejemplo la deficiencia en la en la dieta hipertermia ah bueno y esto es la deficiencia de folatos y zinc pues en algunas poblaciones en países en vías de desarrollo pues pueden tener un mayor riesgo justo por la deficiencia de folatos y de zinc hipertermia mujeres que cocinan con leña y y están embarazadas entonces son expuestas a a mayores temperaturas pues tienen también un mayor riesgo de tener un hijo con la y paladar hendido o la obesidad también predispone a la y paladar hendido algunos tipos de radiaciones como la ionizante y algunas infecciones también predisponen al labio y paladar hendido pues como podemos ver pues ya han sido descritos varios factores ambientales y varios factores genéticos y ya entre más factores genéticos y más factores ambientales se vayan sumando pues el resultado va a ser labio y paladar hendido y por ejemplo de los riesgos de recurrencia padres sin labio y paladar hendido que tienen un hijo afectado o sea ellos son sanos y tienen un hijo afectado con paladar hendido su riesgo para un segundo hijo sería del 3.5% entonces bien aquí si ya tienen un hijo afectado el riesgo es del 3 al 5% dos hijos afectados se duplica más o menos 8 al 10% un hijo un padre afectado 11 al 15% un hijo y dos padres afectados 20 al 40% ya habíamos visto esos porcentajes pero a lo mejor ahora nos quedan más claros se van sumando factores de riesgo bien dudas o preguntas hasta aquí doctor y aquí la probabilidad por ejemplo de que bueno el primer hijo no salió afectado pero el segundo el segundo sí igual sería del 3 al 5% o hay cambio no es igual porque nada más es un hijo afectado o sea no se refiere al primer hijo afectado sino que de sus dos hijos pues tuvieron un hijo afectado entonces para un siguiente embarazo digamos para el tercer hijo pues sería ese riesgo del 3 al 5% gracias no de que bien alguien que tenga alguna duda pregunta comentario lo vamos a dejar hasta aquí porque me voy a tener que ir pero mañana continuamos esto y vamos a ver también la siguiente clase doctor es que llegué tarde porque no tenía luz no sé si me podría poner retardo sí no te preocupes soy Flores Campis abrí la lista a Natalia ya sabe vivir en tercer mundo muy bien gracias bien alguien que tenga alguna duda o pregunta no entonces nos vemos el día de mañana ah bueno y estudien porque la siguiente semana entonces veríamos el repaso tipo examen no muy bien bueno entonces nos vemos mañana que tengan buen día buen día gracias doctor buen día gracias doctor gracias gracias